¡Suscríbete! 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 Primero asalto. 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 Segero asalto. Segero asalto. Primero 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 asalto. tiero asalto. ¡Vamos, Madri! ¡Vamos! ¡Vamos, Madri, vamos! ¡Vamos, Madri! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Ya vamos a matar el trofeo de este segundo combate a José Álvarez de la Junta, quinto de mano! ¡Vencerol! ¡Volta a premio! ¡Vencerol! ¡Fen alongado! ¡ Levita Samson малalope! ¡Viva que significa que nos queda firmo! ¡Viva que va C stops! ¡Viva C da seconds! ¡Viva que es para atrás! ¡Gracias!